Baby me vuelves loco Nos espero al hotel de arriba del Mercedes Mirándome a los ojos Hazme tuyo otra vez Por última vez Sabe que estoy loco Pedí el dulce y presel No la llegué a Chanel Quería probarme un poco Ya le quité el antojo Tragos de genio y loco Ya van a dar las seis Y arriba de tu piel quiero pegarme un polvo Y chingarte bien coco Baby que más Que fue Que tal si por la noche apagamos los dos el C Baby Bien chula y aparte de todo tú eres niño bien Que onda Y así suena El amor de la calle Baby Que si ganas no vas pa' cojernos La verdadera presión La C El 124 viejo Fuer Sa Reggida viejo Como siempre pariente Chula prende ve el porro Maquillate otra vez No vayan a saber lo que te hace este cholo Contéstale a ese güey Dile que todo bien Mami borra las fotos Que tomamos ayer Sin ropa en el motel Con las luces en rojo Barro y modelo porno Yo gozquete este rollo El diablo hecho mujer Por ti me apretó bien Todita te conozco Hasta mejor que el tonto Baby Baby ¿Qué más? ¿Qué fue? ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el cel? Baby Bien chula y aparte de todo tú eres niña bien Que onda ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos el cel? Baby Baby Que onda ¿Qué tal si por la noche apagamos los dos?